Grupo de Oro Presenta De ambos bandos, así como reporteros Pero no hubo detenidos A eso de las 5 de la tarde empezaron a arribar A un costado del Cerezo varias patrullas Y autobuses confederales La acción molestó a los manifestantes quienes empezaron A colocar barricadas con llantas incendiadas Pero a la vez replegándose Hacia la comunidad indígena de Calzón A las 6 de la tarde los federales Liberaron la vía hacia la autopista Y los manifestantes se replegaron cada vez más Hasta llegar a la estación y vías férreas Donde le prendieron fuego a un autobús De la línea Autovías de doble piso Y destruyeron ventanas de las oficinas De la empresa Kansas City Southern de México Al tiempo que colocaban Más barricadas con fuego Con imágenes e información de Lamberto Hernández Agencia Cuadratin